Por amor se han creado los hombres En la faz de la tierra Por amor hay quien haya querido Regalar una estrella Por amor Dios creó su calvario Con una cruz acuesta Y aquel que también por amor Entregó su alma entera Por amor con un beso se calman Unos labios que esperan Por amor una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor ha existido en el mundo siempre Tanta belleza Y en su honor a la naturaleza Se pintó por amor Por amor soy feliz Y seré toda la vida Y mientras viva Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor ya no llevo las cruces Que me dio el sufrimiento Y por ti Lo que fuera mi suerte Lo que fuera mi suerte Se cambió por amor Por amor, por amor, por amor Soy feliz Y seré toda la vida Y mientras viva Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor 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 Por amor, por amor